Fue por eso que la mina aburrida de aguantar la vida que le di cachó el baúl una noche y se me piantó cantando así Me voy Pancho, ¿sabes por qué? Mirá, yo quiero un cotorro que tenga balcones cortinas muy largas de seda creper mirar los bacanes pasando a montones a ver si algún reo me dice qué hace Yo quiero un cotorro con piso encerado que tenga alfombrita para caminar sillones de cuero, papá, todos repujados y un loro atorrante que sepa cantar ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me dicen de las pretensiones de esta minona? ¿Un loro? ¿Sillones repujados? Un forro Y yo sin poder acertar a un solo ganador seco y en la vía y todo para que me diga que ¿Sabes qué? Yo quiero una cama que tenga colchado y quiero una estufa para entrar en calor que venga el bocamo corriendo apurado y diga señora, ahora acá está el forro Yo quiero un cotorro con piso encerado que tenga alfombrita para caminar sillones de cuero todos repujados y un loro atorrante que sepa, ¿qué digo? que sepa cantar Ahí llegó Me raco, Pancho ¡Caraca! ¡Está el forro!